Alberto Garzón es nuestro candidato, el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno. Y el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno se presenta siempre, y además así lo establece nuestra organización, por Madrid. Nosotros aspiramos a que los espacios de confluencia que estamos construyendo, Alberto siga siendo nuestro candidato. A mí me parece el mejor candidato a la presidencia en una candidatura de unidad popular y de confluencia. Y así lo voy a defender siempre. Ustedes conocen mi aprecio y coincidencia política con Alberto Garzón. Y en ese sentido lo tenemos claro. Vamos a apostar y queremos que haya unas primarias en esos espacios de confluencia. En esas primarias queremos también –y ya lo ha dicho Alberto Garzón– no tiene ningún miedo a presentarse. Creo que es momento de audacia política, de asumir democráticamente los resultados, obviamente, pero evidentemente de no descartar nada a priori. Y nosotros no nos diluimos, ni nos troceamos, ni desaparecemos. O sea, que el sueño húmedo de los poderosos de este país no va a ser una realidad a través de nuevas respuestas políticas. Nosotros, además, nos fortalecemos en esos espacios. Yo quiero que Alberto Garzón se presente por Madrid. Bien, ¿se lo dejo claro? Gracias.